Dime que tú lo quieres, como lo que siento por ti Dime que tú sientes, que es lo que yo siento por ti Es inigualable, bebé Te meto conmigo esta noche y nos vemos, bebé Dime, mami, que tú quieres de mí Que es lo que quiero de ti, que es lo que tú tienes Dime, mami, que tú quieres de mí Que es lo que quiero de ti, que es lo que tú tienes pa' mí Y toda la noche pa' mí Y toda la noche, yeah Dámelo, dámelo Que te lo voy a dar también Dámelo, dámelo Que te lo voy a dar también Dime, mami, que tú quieres de mí Que es lo que quiero de ti, que es lo que tú tienes Dime, mami, que tú quieres de mí Que es lo que quiero de ti, que es lo que tú tienes pa' mí Qte, mami, que tú quieres de mí, que tú quieres de mí lo siento por ti es inigualable bebe